Aparte de la cocina, la otra pasión de Alberto Chicote es la lectura. Y si son libros de ciencia ficción, fantasía o terror, mejor. Yo veo que pasa algo y digo ¡no! Y esas cosas. Así le ha tenido 6-4, un thriller de Hideo Yokohama, su lectura más reciente. La bomba, como un Stephen King ese de los años 80, buenísimo. Fuera de serie. Fue su primo con 16 años el que le recomendó El Juego de Ender, el libro que admite más le ha marcado. Ese creo que marcó un antes y un después porque me acercó a la ciencia ficción. Defensor de los mundos que solo este género ofrece, a un adolescente imaginativo le recomendaría El Antris, de Brandon Sanderson. Es que escribe como los ángeles y vale que es fantasía, pero hay mucha verdad metida detrás de esas líneas. Aunque para regalar, prefiere la novela en la que se basa la película Invictus, la historia de cómo Nelson Mandela aprovechó el rugby para reconciliar a blancos y negros. Emocionado hasta el punto de que se me cayesen las lágrimas llorando, yo creo que es solamente el factor humano. Son las recomendaciones de un chef cuya cocina es igual de importante que su biblioteca.